Lo que tú me dijiste, Señor, te lo debo, si supiera pa'er, como a ti fue la verdad, que no lo dudaría. No tenemos nada, Señor, nada tenemos, lo que tú nos dijiste, Señor, te lo debo, si supiera pa'er, como a ti fue la verdad, que no lo dudaría. Lo que intento de no ser en mí, tú me has llenado de ternura y de ilusión. Y de cariño, tu persona me enamora, y cuando más leo tu palabra, Señor, a mi mamá me cantiva. Cuando siento tu presencia, en mi mayor alegría, no puedo dejar de amarte. Y de cariño, te lo debo, si supiera pa'er, como a ti fue la verdad, que no lo dudaría. Y de cariño, te lo debo, si supiera pa'er, como a ti fue la verdad, que no lo dudaría. Y de cariño, te lo debo, si supiera pa'er, como a ti fue la verdad, que no lo dudaría. Y de cariño, te lo debo, si supiera pa'er, como a ti fue la verdad, que no lo dudaría. Y de cariño, te lo debo. Y de cariño, te lo debo. Perdido estaba en el mundo, me prendiste en tus preciosas manos, y sanaste mi herida, tú mi buen zapatero. Y la talión de tu amor, llevo a la iglesia de la Calorina, mando a la mente de tu reino, para morir en la cruz, la silla de la tierra fiel, allí en la cordilla. Y la talión de tu amor, llevo a la iglesia de la Calorina, mando a la iglesia de la Calorina, mando a la iglesia de la Calorina. Y la talión de tu amor, llevo a la iglesia de la Calorina, mando a la iglesia de la Calorina. Y la talión de tu reino, llevo a la iglesia de la Calorina, mando a la iglesia de la Calorina. Y la talión de tu reino, mando a la iglesia de la Calorina, mando a la iglesia de la Calorina. Y la talión de tu reino, mando a la iglesia de la Calorina.